En este video vamos a estudiar el Teorema de Divergencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Teorema de Divergencia? Que si nosotros tenemos un sólido en el espacio tridimensional, el cual tiene un volumen V mayúscula y su frontera será la superficie S del sólido. Entonces, supongamos que tenemos este sólido. Entonces, la frontera de ese sólido sería la unión de todas sus caras, es decir, S1, que sería esta cara de color verde, S2, vamos a suponer que es la que está al frente, S3 es la que está en color naranja, S4 en la parte de atrás, S5 sería la parte superior de esta caja y S6 sería la parte inferior. Entonces, aquí la superficie S es una superficie cerrada en el espacio tridimensional. Entonces, el Teorema de la Divergencia la podemos utilizar cuando necesitemos calcular una integral de superficie sobre una superficie cerrada. Y si consideramos que V mayúscula es el volumen del sólido, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Teorema de Divergencia? Nos dice que la integral de superficie F.N de S sobre la superficie S es equivalente a la integral triple de la divergencia del campo vectorial F evaluado sobre el volumen de dicho sólido. Entonces, ese volumen, pues se debe calcular por medio de integrales triples. En este caso, el diferencial de volumen puede tener seis formas de plantear. Puede ser de X, de Y, de Z, puede ser de X, de Z, de Y, puede ser de Y, de X, de Z, de Z, de X, de Z, de X, de Y, o de Z, de Y, de X. O también podemos utilizar una transformación, por ejemplo, la transformación a coordenadas cilíndricas, a coordenadas esféricas, o simplemente una transformación a partir del Jacobiano. Y con eso calcular la integral triple. Vamos a desarrollar algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo utilizar este Teorema de Divergencia? Ustedes, como ejercicio, les queda comprobar que el resultado que se obtiene con la integral triple es equivalente al resultado que se obtendría si resolvemos la integral de superficie, que está en el lado izquierdo. Entonces, vamos a iniciar. Como primer ejemplo, vamos a calcular la integral de superficie f.n de S donde S es la superficie que envuelve al donde S vamos a dibujarlo acá va a ser este digamos un cubo un cubo con X entre 0 y 1 Y entre 0 y 2 y Z entre 0 y 3 en el primer octante Entonces, noten que S al igual que en la parte en el monacho que se hizo arriba también S sería la unión de las seis caras de esta superficie Entonces, este sería S lo voy a llamar lo voy a colocar aquí simplemente S que sería la unión de las seis caras ¿no? Es la superficie que envuelve a ese sólido y el campo vectorial lo vamos a tomar como el campo vectorial x, y, z entonces ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? según lo que nos dice la integral de superficie F.N de S es equivalente a la integral triple de la divergencia del campo entonces le calculamos la divergencia del campo la divergencia de F es la derivada parcial de X respecto a X que nos daría 1 más la derivada parcial de Y respecto a Y que nos daría también 1 y más la derivada parcial de Z respecto a Z que también nos da 1 el resultado nos daría 3 entonces eso es una divergencia constante ¿no? entonces ¿qué nos dice el teorema? el teorema nos dice que la integral que nos piden calcular es igual a la integral triple sobre el volumen phi sobre el volumen V perdón de la divergencia que nos dio 3 por diferencial de volumen entonces en este caso vamos a calcular los límites de integración los vamos a definir desde el gráfico entonces proyectamos este sólido sobre el plano XY entonces tendríamos esta región de aquí y en esta región podemos verificar que X está definido entre 0 y 1 Y entre 0 y 2 y para un punto Z en un punto Z está definido constante también entre 0 y 3 por lo tanto los límites de integración serían para X entre 0 y 1 para Y entre 0 y 2 y para Z entre 0 y 3 la divergencia del campo que nos dio 3 y los orden de diferencial que estoy utilizando es de Z de Y de X resolvemos esta integral triple que nos daría la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2 e integramos 3 respecto a Z que nos daría 3Z evaluado de 0 a 3 esto nos da la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2 evaluando en 3 nos daría 9 evaluando en 0 a 0 entonces nos queda 9 de Y de X integramos respecto a Y nos quedaría 9Y evaluado de 0 a 2 y esto nos da la integral de 0 a 1 de 18 por Dx integrando nos queda 18x evaluado de 0 a 1 de donde el resultado es 18 entonces por lo tanto esa integral de superficie nos da 18 unidades ahora si nosotros queremos comprobar la veracidad del teorema de divergencia como se ha hecho anteriormente con el teorema de Green y el teorema de Stokes tenemos que tener presente que en este caso esta superficie tiene también 6 caras entonces entonces estaría S1 que sería la tapa de encima S2 la que está en el piso S3 digamos la que está aquí S4 acá al fondo S5 esta cara y S6 la voy a colocar por acá entonces son 6 superficies entonces por lo tanto si yo quiero resolver la integral sobre S de F punto N de S tengo que calcular una sumatoria la sumatoria sobre S sub K de F punto N de S donde K iría desde 1 hasta 6 es decir calculo la integral de superficie sobre S1 más la integral de superficie sobre S2 y así sucesivamente hasta llegar a S6 entonces el proceso pues es un poco extenso y para eso pues utilizamos el teorema de Green perdón el teorema de la divergencia o también llamado teorema de Gauss vamos a resolver el mismo el mismo ejercicio con el mismo campo vectorial F igual a X coma Y coma Z pero vamos a cambiar vamos a cambiar el sólido entonces el sólido que vamos a tomar ahora es entonces con el campo que era X por Y más Y por J más Z por K y vamos a colocar como superficie una que se había trabajado también antes en el teorema de Stokes y es limitada por en la parte inferior por el cono y en la parte superior la tapa que sería esta de aquí que y entonces la ecuación del cono entonces para la superficie S está está determinada por el cono Z igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado y con Z igual 2 ese sería la el valor máximo donde está la tapa ok entonces la divergencia del campo es 3 también y entonces aquí para calcular la integral triple entonces tenemos que la integral de superficie sobre S en este caso esta superficie S solo sería S1 y S2 aquí la voy a escribir S estaría dada por S1 unión S2 ¿quién es S1 S1 podemos suponer que es la tapa de ese cono y S2 sería el borde del cono entonces la superficie S donde vamos a evaluar es S1 unión S2 entonces entonces la integral la integral sobre S de F punto N de S es igual a la integral triple sobre el volumen de dicho cono de la divergencia que nos dio 3 por diferencial de volumen entonces vamos a proyectarlo sobre el plano XY si hacemos la proyección de ese volumen sobre el plano XY nos da una circunferencia esa circunferencia como Z vale 2 entonces será de radio 2 nos queda X cuadrado más Y cuadrado igual a Z al cuadrado que Z vale 2 nos daría 4 por lo tanto es una circunferencia de radio 2 el X va desde 0 desde menos 2 hasta 2 Y de menos 2 hasta 2 en dicha circunferencia esa sería la proyección sobre el plano XY entonces vamos a plantear la integral triple para eso podemos tomar las coordenadas cilíndricas entonces ¿qué son las coordenadas cilíndricas? pues simplemente lo que vamos a hacer es tomar en la región en la región R de XY es decir en la proyección en el plano XY vamos a tomar como variable el ángulo que forma con relación al eje X que sería theta y la otra variable sería la magnitud es decir R entonces ¿qué podemos mirar aquí? podemos observar que theta varía desde 0 hasta 2pi porque es toda la circunferencia y el radio estaría definido entre 0 y 2 que es el valor máximo del radio ahora necesito identificar z entonces z tengo que escribirlo en términos de XY si nosotros ubicamos un punto sobre la región R de XY voy a colocar ese puntico aquí entonces si yo lo proyecto en la superficie ese punto iría desde la superficie S2 hasta la superficie S1 es decir tendría dos valores de z ¿cuál es el primer valor de z? el de abajo z es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado pero sabemos que de las coordenadas cilíndricas X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado por lo tanto Z sería igual a R ¿y cuál es? ese sería Z1 ¿y cuál es el valor de Z2? pues Z2 es constante es el plano Z igual a 2 por lo tanto los límites de integración para Z serían desde Z1 que vale R hasta Z2 que vale 2 vamos a aplicar esto a la integral triple bueno ¿y quién es el diferencial de B? tenemos que también tener en cuenta que cuando aplicamos este Jacobiano el Jacobiano de la transformación es R y el orden de integración es R de Z de Z2 de Z2 en coordenadas cilíndricas entonces por lo tanto ¿qué nos quedaría esa integral triple? pues nos quedaría la integral límites de Zeta de 0 a 2pi la integral límites de R desde 0 hasta 2 la integral límites de Z desde R hasta 2 Jacobiano perdón la divergencia que es 3 el Jacobiano que es R y los diferenciales de Z de R de Teta ahora entonces nos queda resolver esta integral triple entonces vamos a resolverla para resolver podemos sacar como como constante el 3 de esa integral y nos queda la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 y vamos a integrar R respecto a Z que nos daría RZ evaluado desde R hasta 2 por de R de Teta esto nos queda igual a 3 veces la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 hasta 2 y evaluando en 2 nos quedaría 2R menos evaluando en R R cuadrado y esto por diferenciales de R de Teta continuamos entonces nos quedaría 3 por la integral de 0 a 2pi integramos 2R respecto a R sería R cuadrado integral integral de R cuadrado R a la 3 sobre 3 evaluado desde 0 hasta 2 y esto por el diferencial de Teta que esto nos queda desde 0 a 2pi evaluando en 0 nos da 0 entonces vamos a hacer la operación directa evaluando en 2 en 2 nos quedaría 4 menos 8 tercios 4 menos 8 tercios nos quedaría bueno voy a dejarlo aquí 4 voy a dejarlo escrito y en el siguiente paso hacemos las operaciones 4 menos 8 tercios respecto a Teta ese 4 menos 8 tercios es constante simplificando 4 menos 8 tercios nos da 4 tercios entonces esto nos quedaría 3 multiplicado por 4 tercios y por la integral de 0 a 2pi de Teta esto nos quedaría 4 simplificamos el 3 nos queda 4 y la integral de Teta es Teta evaluada de 0 a 2pi por lo tanto esto nos queda 4 por 2pi menos 0 cuyo resultado sería 8pi así concluimos que esa integral de superficie f.nds es igual a 8pi finalmente vamos a resolver otro ejercicio que sería calcular la integral de superficie considerando el campo vectorial f igual a x a la 3 por i más y a la 3 por j más xy en la componente k y ¿quién es s? vamos a considerar s la superficie definida entre 1 menor o igual que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es decir el exterior de la esfera de radio 1 con centro en el origen y limitada superiormente por una esfera con centro en el origen y de radio 2 es decir menor o igual que 4 entonces para verlo mejor vamos a hacerlo en geogebra el gráfico entonces tenemos la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 y tenemos la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 voy a cambiarle el color voy a colocarle un color azul claro vamos a colocar la opacidad un poco más baja y en la otra vamos a dejarle el mismo color y la opacidad un poco más alta entonces ¿quién es la superficie S? la superficie S es la superficie que se encuentra entre las dos esferas esta sería entonces la superficie S entonces ¿quién estaría determinada esta superficie S? estaría determinada por dos superficies una superficie interna que sería la esfera pequeña la de radio 1 y una superficie externa que sería la de radio 2 si si nosotros lo vemos por ejemplo proyectado en el plano X Z podemos ver que es una especie de anillo la partecita que está en color azul esa sería la superficie S muy bien entonces para resolver queremos el objetivo es calcular cuánto sería la integral de superficie F.N de S en este caso S estaría definida por dos superficies S1 y S2 si lo quiero hacer por definición entonces tendría que ser la integral sobre S1 más la integral sobre S2 pero aplicando el teorema de divergencia entonces lo que vamos a hacer es calcular la integral triple sobre el volumen sobre el volumen de esta superficie sobre el volumen de esta parte que está aquí en color azul sobre ese volumen de la divergencia entonces ¿quién es la divergencia? la divergencia de F sería la derivada de la primera componente respecto a X que nos da 3X al cuadrado más la derivada parcial respecto a Y de la segunda componente que sería 3Y al cuadrado y la derivada parcial respecto a Z de la tercera componente que nos da 0 es decir podemos factorizar el 3 y nos queda X al cuadrado más Y al cuadrado por lo tanto entonces ¿qué es lo que nos está diciendo el teorema de divergencia? que la integral sobre la superficie S de F punto N de S es equivalente a la integral triple sobre el volumen de dicho sólido de la divergencia que la divergencia nos dio 3 factor de X al cuadrado más Y al cuadrado por con diferencial de volumen muy bien entonces ¿cómo vamos a plantear la integral triple? como estamos trabajando con esferas entonces voy a utilizar las coordenadas esféricas recordemos ¿quiénes son las coordenadas esféricas? entonces si nosotros tenemos un punto de una superficie en el espacio digamos que tengo este punto entonces ese punto primero lo vamos a proyectar en el plano XY entonces la proyección en el plano XY nos daría este punto y en esta proyección vamos a tener en cuenta también el ángulo que forma con relación al eje X que este sería theta necesitamos también tener en cuenta otro ángulo aquí se me forma un radio vector que va desde el origen hasta el punto en R3 esa medida o sea la longitud la magnitud de ese vector esa la vamos a definir como la variable ρ y por último el ángulo que forma con relación al eje Z que este lo vamos a definir como phi entonces estas son las tres variables entonces en nuestro caso como tenemos toda la esfera entonces ya podemos afirmar que theta varía entre 0 y 2pi ahora phi también como se está trabajando toda la esfera phi varía entre 0 y pi por definición de coordenadas esféricas y ¿quién sería ρ pues en coordenadas esféricas se sabe que voy a escribirlo por acá que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a ρ al cuadrado ¿y dónde va a estar variando ρ? pues como tenemos la primera esfera que es la pequeña la de radio 1 eso nos diría que ρ es igual rau cuadrado es igual a 1 es decir ρ valdría 1 y en la otra esfera la de radio 2 sería ρ cuadrado igual a 4 por lo tanto ρ sería igual a 2 de aquí concluimos que ρ varía entre 0 perdón entre 1 y 2 ahora nos falta también hacer la transformación de la divergencia en coordenadas esféricas la divergencia es 3 veces x cuadrado más y cuadrado entonces vamos a pasarlo entonces ¿quién sería la divergencia? 3 factor de x cuadrado más y cuadrado ¿quién es x? x en coordenadas esféricas es ρ por cos de teta por sen de fi y como lo tenemos elevado al cuadrado es x cuadrado entonces sería ρ cuadrado coseno cuadrado seno cuadrado de fi ¿y quién es y? y es ρ por sen de teta por cos de fi perdón por sen de fi y como está elevado al cuadrado entonces sería ρ cuadrado seno cuadrado de teta por seno cuadrado de fi podemos mirar que hay un factor común ρ cuadrado sen cuadrado de fi en las dos y factorizando nos quedaría tres veces ρ cuadrado por seno cuadrado de fi y nos queda factor común de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta que por identidad nos da uno entonces nos quedaría simplemente al simplificar tres veces ρ cuadrado por sen cuadrado de fi ahora tenemos que tener en cuenta también que bajo esta transformación hay un jacobiano es decir el diferencial de volumen ¿quién es el jacobiano de la transformación? es ρ cuadrado por sen cuadrado de fi siempre que nosotros utilicemos las coordenadas esféricas el jacobiano de la transformación es ρ cuadrado por sen cuadrado de fi por lo tanto ¿y cuál es el orden de los diferenciales? el orden que vamos a seguir de los diferenciales será derivada de ρ por diferencial de fi y por diferencial de teta muy bien entonces teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer entonces vamos a escribir cómo nos queda esta integral triple entonces esta integral triple nos queda bien integral de teta desde 0 a 2 pi límites de integración de fi de 0 a pi límites de integración de ρ entre 1 y 2 la divergencia que la divergencia nos dio tres veces ρ cuadrado por sen cuadrado de fi y el diferencial de b ¿y quién es de b? de b es ρ cuadrado por sen cuadrado de fi ¿y cuál es el orden de los diferenciales? de ρ de fi de teta entonces ahora nos enfocamos en calcular esta integral entonces podemos sacar el 3 de la integral y nos queda la integral de 0 a 2 pi de la integral de 0 a pi y vamos a integrar de la integral de 1 a 2 integramos ρ a la 4 por seno a la 4 de fi y esto por de ρ de fi de teta aquí en la parte del diferencial no es ρ cuadrado por sen cuadrado de fi sino simplemente ρ cuadrado por sen de fi he cometido ese error entonces hago el cambio aquí es ρ cuadrado por sen de fi y esto nos quedaría ρ a la 4 por seno al cubo de fi calculamos entonces ahora la integral entonces nos quedaría tres veces la integral de 0 a 2 pi de la integral de 0 a pi y vamos a integrar esto respecto a ρ entonces integral de ρ a la 4 es ρ a la 5 sobre 5 por sen al cubo de fi evaluado ρ entre 1 y 2 por de fi de teta esto nos quedaría tres veces la integral desde 0 a 2 pi de la integral de 0 a pi integrando de 2 integrando en 2 nos quedaría 32 quintos menos evaluando en 1 nos quedaría un quinto por seno al cubo de fi de fi de teta 32 quintos menos 1 quinto nos da 31 quintos que ese 31 quintos lo podemos sacar de la integral entonces nos quedaría tres factor de 31 quintos integral de 0 a 2 pi de la integral de 0 a pi de seno al cubo de fi por de fi ahora para calcular esa integral podríamos hacerla por sustitución seno al cubo como seno cuadrado por seno y seno cuadrado expresarlo como 1 menos coseno cuadrado pero pues podemos utilizar para resolver esta integral perdón aquí falta la integral de 0 a pi de seno al cubo de fi por de fi de teta vamos a utilizar aquí la siguiente tabla la voy a escribir acá integral de seno al cubo de fi de fi es igual a menos coseno de fi más un tercio de coseno al cubo de fi más c esta es la en la tabla de integrales la número cincuenta que ustedes la pueden verificar entonces vamos a utilizar esa tabla de integrales y esto nos queda tres por treinta y uno sería noventa y tres quintos integral desde cero a dos pi y nos queda bien menos coseno de fi más un tercio de coseno al cubo de fi y todo esto evaluado de cero a pi por diferencial de teta entonces evaluando evaluando en pi coseno de pi es menos uno entonces esto nos da noventa y tres quintos integral de cero a dos pi de evaluando en pi coseno de pi menos uno con el menos más uno coseno de pi menos uno elevado al cubo menos uno y por un tercio menos un tercio evaluado en cero menos evaluado en cero coseno coseno de cero coseno de cero es uno menos uno más y coseno de cero es uno al cubo por un tercio que nos daría un tercio por lo tanto nos quedaría noventa y tres quintos de la integral de cero a dos pi de uno menos un tercio son dos tercios y acá nos quedaría menos menos dos tercios serían otros dos tercios dos tercios más dos tercios cuatro tercios entonces nos quedaría noventa y tres quintos multiplicado por cuatro tercios por la integral de cero a dos pi de teta y esto ¿quién es? esto sería noventa y tres quintos por cuatro tercios esto nos da trescientos setenta y dos sobre quince y esto por teta evaluado de cero a dos pi es decir trescientos setenta y dos sobre quince multiplicado por dos pi menos cero y si simplificamos trescientos setenta y dos sobre quince multiplicado por dos pi eso nos da setecientos cuarenta y cuatro sobre quince pi y este sería el valor de esta integral de superficie entonces esta sería la forma de aplicar el teorema de divergencia el teorema de divergencia lo que hace es convertir una integral de superficie en una integral triple recordemos el teorema de Stokes lo que nos dice es que una integral de superficie se puede calcular de forma equivalente a una integral de línea y una integral de superficie acá se calcula de forma equivalente a una integral triple entonces si unimos los dos teoremas el teorema de Stokes con el teorema de divergencia podríamos entonces enlazar una integral triple con una integral de línea ubicando haciendo uso perdón de los dos teoremas teorema de Stokes y el teorema de la divergencia eso es todo entonces por la asignatura con esto finalizamos la temática el 100% de la temática de la asignatura de cálculo vectorial hasta pronto